¿Eh? ¿Qué está pegando usted? Estén pesando el señor empujando. ¿Sabe qué? No se va a quemar, no se va a quemar. No se va a quemar, no se va a quemar. Por eso, peca que si quiere, no, la ve a quemar. No, 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 no. Véjate, véjate, vájate, vájate para acá. que le graban a la patrulla está agrediendo a ver